¡Bala de cañón! ¡Era es el mejor, Tori! Si me disculpan, debo regresar a descansar. Preciosa, ya hemos hablado de esto. Es difícil respetar tu espacio personal cuando sabes a crema de maní. Míralos a todos, flojos, groseros y gordos. Trata de relajarte, Andy. No es como que la tienda de nueces vaya a explotar. ¡Ay, no! ¡La crema de maní estaba adentro! ¿Qué vamos a hacer ahora, Tori? Encontraré un nuevo lugar. Incluso mejor que la tienda de nueces. ¡Qué paisaje tan hermoso! Es perfecto. El Parque Libertad genera cero billetes. Tengo planes más grandes que los árboles. ¡Un parque de diversiones! Van a destruir el parque. Es solo un gordo con una pequeña pala. ¿Cuánto daño puede hacer? Oh, ya veo. La pequeña pala solo era un gesto simbólico. ¡Nos vamos a morir! ¡Do something crazy! Vale la pena pelear por este parque. Yo me encargo. Veamos si puede seguir ahora. Estoy bien. Pero ustedes detienen el siguiente. Mis planes locos no funcionan. Todos te seguirán adonde seas, Orly. Tú puedes. Solo tú eres capaz. No. No puedo solo. Si queremos detenernos, necesitaremos a todos. ¡Te apoyamos, Orly! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, deprisa! ¡Rueda ya! ¡Te dije que rodarás ya! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no ruedas? No sé cómo hacerlo y no estoy entrenada. ¡Pegan ese topo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La sola existencia de este juego me ofende. Fuimos invadidos por animales. ¡Ruedores hermosos! ¡Al ataque, chicos! ¡Recuerden su entrenamiento! ¿Nos entrenaron? ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Es aseguro si es una violación de seguridad? ¡Locos por las jueces dos! ¡Perdón! ¡Do something crazy!